En la sede de Chía se está llevando a cabo el emprendimiento como en las demás sedes desde el campo de aprendizaje institucional, emprendimiento e innovación. Se ha comenzado a llevar a cabo un diálogo con las distintas provincias, en el caso particular de Sabana Centro, con las alcaldías, secretarías de despacho, universidades aledañas, en fin, actores que estén interesados en construir un ecosistema fuerte para cada una de las provincias, en particular Sabana Centro, que es la sede de Chía. Desde el programa de administración de empresas de la extensión Chía, se extendió una invitación a los diferentes actores del emprendimiento, siendo ellos las diferentes universidades del sector, las secretarías de desarrollo económico de la región Sabana Centro y diferentes emprendedores, de la cual salió como resultado diferentes estrategias y sinergias para que los emprendedores lleven a cabo de manera exitosa sus proyectos. Quisiéramos extender un agradecimiento a este evento, a la Universidad de Cundinamarca de la sede de Chía, por estos espacios realmente importantes para aportar de manera positiva, generar un impacto en toda nuestra comunidad emprendedora en general. Entonces esperamos poder aportar un granito de arena a toda esta construcción de este nuevo ecosistema emprendedor que se está generando en estos espacios y bueno, ahí vamos a estar presentes desde el Centro de Desarrollo Agroempresarial, desde Fondo Emprender y todas las asesorías que tenemos para acompañar a todos nuestros emprendedores. Muy agradecido por la invitación que le hicieran a la Secretaría para el Desarrollo Económico hoy en este taller de construcción del ecosistema emprendedor de la Sabana Centro, desde nuestra Secretaría pues estamos listos para apoyar esta gran iniciativa del Fondo Emprendedor en la Universidad de Cundinamarca, ojalá podamos entre todos construir la academia, el estado y los privados aportarle al desarrollo del municipio y de la región. Agradecemos a la Universidad de Cundinamarca estos espacios que son tan valiosos para reconocer todos los esfuerzos que hace la academia, las diferentes entidades nacionales y los sectores privados en cada uno de los municipios articulados a través de las entidades públicas para que podamos identificar planes de acción a largo plazo con nuestros emprendimientos. Podemos reconocer en el taller una importante oportunidad para la generación de alianzas y el trabajo colaborativo y articulado entre las diferentes instituciones a nivel de academia, secretarías de desarrollo económico, empresas privadas con las cuales podemos fortalecer el emprendimiento en la región de Sabana Centro. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.